Bueno, vamos a trabajar también la fotografía de paisajes de un vehículo, que es lo que vamos a ver luego en el vídeo. Hay un pequeño vídeo, un cortito, de cómo trabajar desde una avioneta, los resultados que se obtienen, qué diafragma se utiliza y cómo se trabaja. ¿Qué te ofrece el vehículo? Un vehículo distinto al que estamos habituados, que es el coche. ¿Qué te ofrece una avioneta, un globo, un ultra ligero, un parapente, una embarcación? Pues te ofrece un punto de vista distinto. Te ofrece la posibilidad de tener todo el rato, las dos horas que dure el viaje, por ejemplo, te va a permitir tener siempre sensación de lugar. Siempre vas a estar en una posición inusual para el espectador. Luego, además, los editorios gráficos valoran mucho este tipo de imágenes porque complementan muy bien un reportaje. El punto de vista inusual es más descriptivo también. Puedes fotografiar. El vídeo va a ser del Delta del Ebro. El Delta del Ebro es debajo, pues es un sitio llano, que se ve una casita aquí, otra casita allá. Digamos que son vistas muy parciales para la grandeza que tiene el lugar. O coges una avioneta y te subes allá arriba y te alejas, o no ves lo que es el Delta del Ebro. Entonces, bueno, complementa un reportaje, un reportaje comercial. Puedes, con suerte, conseguir algunas fotos de autor. Y además, pues eso, trabajar en la foto de autor, lo que es composición, en abstracciones, patrones, fractales, colores. El precio extra, yo creo que vale la pena. Según qué medio elijas. Pero vamos, un viaje en globo son 80 euros. Un viaje en avioneta son 100 euros la hora. El parapente, pues si es un colega, ni te cobra. Y si vas de buenas, ni te cobran. Bueno, pues no todo es caro. El globo tiene un problema y es que no puedes predecir su trayectoria. El globo va a la deriva del viento. Entonces no le puedes decir así, vuelve atrás un momento. Eso quisiera yo, volver atrás. No podemos volver atrás. Desvíate hacia la derecha. No podemos desviarnos hacia la derecha. O te ayuda el viento o vamos mal. Así que despegar y aterrizar tiene que ser así. Si estáis cerca de la costa, con viento de interior te dirán, hoy no volamos. Ah, pero ¿por qué? Pues porque aterrizamos en el mar, básicamente. O sea que esas limitaciones hacen que valores, si eso es euros que cuesta, vale o no la pena. Hay sitios que no hay otra manera. Porque no se permiten ser sobrevolados con avioneta y solamente es con globo. Para pentes y ultraligeros entran en una clasificación que tengo yo de vehículos con poco espacio. Yo allí quepo como una sardinilla. Luego además tienen un riesgo elevado. El riesgo no es un riesgo físico, que a veces me lo planteo porque el tío me mira y me pesa con la mirada. Intuye que peso más que el ultraligero. De hecho en Menorca el señor estaba en el aire y me dice vamos a dar unas vueltecitas para ver si consumimos combustible. Vale. Lo entiendo. Total, que al final no quería volar, pero al final pues volamos. El riesgo es que estás allí y un cambio de tarjeta en un espacio que está abierto, pues se te puede volar. Se te puede volar una tarjeta de 16 gigas ya expuesta con todo el trabajo. Bueno, pues ojo, todo esto no tiene que ser un obstáculo para coger el vehículo, sino para extremar las precauciones. Hay veces que, bueno, que te enseñan unos cacharros, me acuerdo en 1981 o así, en las Cataratas Victoria. ¿Qué vale el helicóptero? 1200 dólares. Joder, 1200 dólares, qué risa, yo no puedo pagar esto. Y el caso es que tenía pedidas fotos aéreas de las Cataratas Victoria. Y me encontré un señor que había patentado allí una batidora con dos hélices arriba. Esto vale 60 euros, 60 dólares. Pues esto sí lo puedo pagar yo. ¿Y esto cómo va? Pues se pone un arnés y se agarra aquí a la barra. Pero esto funciona. Hombre, hasta ahora funciona. Está pendiente de patente, ¿no? Está pendiente de patente. ¿Y cómo aterriza? Pues hay que poner las piernas así muy fuertes, muy duras. Madre de Dios. Bueno, el caso es que volamos, volvimos. Nos tiene un par de sustos los helicópteros, porque venía el helicóptero y dices que estará viendo la pulga aérea esto. Bueno, ¿para qué? Así que lo que utilizo que hay siempre es la Cessna. La Cessna son 120, como muy caro, 140 euros la hora. Más si es de más plazas, pero bueno, ya vuelan varios fotógrafos y se comparten los gastos. Y lo único es que tienes que ir muy atento a lo que viene, porque el espacio siempre es muy limitado. Entre las patas y el ala, tienes que ir ahí un huequito. Entonces, no puedes mirar lo que estás haciendo, sino lo que vas a hacer. Tú estás fotografiando lo que haces y mirando lo que viene. Y por ahí viene algo, y la tarjeta sí me da, no me da. Dos fotos, no, cambio de tarjeta. Hay que estar muy pendiente de todo lo que va a suceder, porque aunque puedes volver, la vuelta nunca es la misma y el dinero va corriendo. Entonces, es anticiparse. Luego, los pilotos suelen ser bastante, bastante majetes y bastante expertos. Y si dan la vuelta, te reclavan muy bien donde tú quieres o te alejan más o menos lo que tú querías. Funciona bien. Yo utilizaba casi siempre un 1740 y un 70200. Y últimamente sacrifico un poco la calidad por un... Tengo un 24105, compreso en una mano, estabilizado. Y para vuelos exclusivamente lo utilizo. Casi siempre, pues vuelo con un montón de tarjetas. Aunque llevo un disco duro, intento no utilizarlo, porque ahí el tiempo vuela y prefiero estar disparando. Las baterías siempre bien cargadas a tope. Y los ajustes de cámara preestablecidos, el ISO, todo muy preparado. Esta es una foto del Beto, de cuando volamos. Volamos en dos avionetas haciendo el SOS. Y bueno, me hice una foto desde la otra. Estábamos, bueno, en este caso haciendo tramos de costa con humedales. Ahí veis una foto aérea de un pinar. Me gusta esa foto porque tiene como una irradiación. Es decir, parece que los pinos irradian desde el centro y van... Bueno, estas cosas. La configuración es, en mi cámara puedo captar hasta 5 fotos por segundo máximo. La pongo a la máxima frecuencia de captación, a la máxima velocidad. Autoenfoque en el punto central. Modo AF y Servo. Aunque el modo simple también funcionaría. Si vamos a hacer foto, foto... Es sobre todo, pues, no sé, si nos cruzamos con otra avioneta o viene algún pájaro volando, pues poder rápidamente enfocarlo. Los valores de exposición siempre en modo manual, que es lo más rápido para mí, lo más preciso. Dejo preajustado el ISO, sobre unos 400 ISO, sabiendo que mi máximo es 640. 400 ISO y un FD5-6, pues estoy tirando un 2000A o un 1000A, salvo que utilice un polarizador o cosas así, pues, no sé, y un día de sol o de luz buena, pues por ahí me muevo. De todas formas, llevo el estabilizador, o sea, podría bajar todavía más. Así es como trabajo en la avioneta. Aplico más o menos lo que estáis viendo ahí. Eso sí, cuanto más bajo voléis o más larga sea la focal, más velocidad de obturación debéis emplear. O sea, cuanto más estés ampliando el motivo, ya sea por bajar la avioneta, ya sea por tirar de focal, las cosas pasan más rápido en menos tiempo. Es decir, hay que emplear velocidades de obturación más elevadas. Bueno, pues voy mirando este tipo de cosas, un campo labrado con una encina que se ha quedado sola. Cosas más conceptuales y más de autor, casi siempre. Bueno, lo que hemos dicho, avisarles, indicar al piloto muy bien qué es lo que queremos, si tiene que volver, no tiene que volver, abrirse más, abrirse menos. La cámara muy bien afianzada, nunca apoyarse en la avioneta. Todo lo que en un coche ha pagado es bueno apoyarse en una avioneta en movimiento. Cuanto más te apoyas en la avioneta, más te transmiten las vibraciones. Y cuanto más te separas, mejor puedes compensar todos los movimientos bruscos. Y luego no prestar toda nuestra concentración a algo. No se puede en una avioneta. En una avioneta estás haciendo la foto que haces y te pierdes la siguiente que puede ser mejor. Tienes que estar un poquito en todo, con el modo multimando. Respecto a la embarcación, sobre todo que los autores que se meten en una embarcación, porque he estado con muchos haciendo fotos, pues no son conscientes de lo mal que se puede poner en el mar. No sé si habéis visto el tsunami de Japón. El mar se puede poner muy malo. Entonces, llevar una caja estanca es buena idea para una embarcación. Que la caja estanca siempre esté en la sombra, porque cuando la saquéis al sol, si está al sol, se va a calentar el sensor. Se va a calentar todo. Y el sensor a más calor, más ruido. La caja siempre en la sombra y si se estanca, mejor. Apoyarse no suele ser buena idea. Y a veces, si el mar está un poco malo, incluso es bueno ir con el motor a cierta velocidad. Es decir, no parar la embarcación, que entonces empieza a cabecear, sino aprovechar su inercia y su velocidad cuando el mar está picado para hacer algunas fotos. Si se estabiliza mucho el mar, si el mar está bien, es una embarcación muy grande, tipo catamarán o una embarcación grande, y maneja un teleobjetivo, que no voy a poder estar mucho rato a mano, sí que puede ser buena idea apoyarse en una barandilla, con una buena velocidad de obturación, y utilizar la modo de monópode, para fotografiar aves marinas, por ejemplo. Aquí, si llevas un bin bag, o un cojín, o una chaqueta, que puedes doblar y apoyar la barandilla, pues mucho mejor. Luego, ojo también con nuestra propia estabilidad. Las embarcaciones de repente giran, te resbalas, y el objetivo y tú vais al suelo. Y a veces no para ir la cosa, a veces las cosas resbalan hasta el agua. Ahí veis una caja de tipo estanca, que es la que se utiliza para llevar equipos, además acolchada, equipos de fotografía submarina, pero nos pueden venir muy bien para este propósito. Para ir a una embarcación a una isla, y por el camino, pues si es una zodia que nos va a entrar agua, con este tipo de cajas no entra. A malas, podemos comprar una neverita de estas, de llevar, no sé, o incluso un bote de pintura. Yo he llegado a meter las cosas seco, claro. Dentro de un bote de pintura seco, tapamos con la tapa, y ahí va a entrar mucho más difícilmente el agua. No me repito más. Pensad que no hay muchas imágenes de paisaje que nos emocionen. No hay muchas. De ahí la necesidad de ser muy autoexigentes. Hay grandes fotos de paisaje, grandes fotos de paisaje, pero no se producen todos los días. Si pudiéramos elegir, en un gran concurso de fotografía, se ven 20, 30 grandes fotos de paisaje. De ahí la importancia de que si encontráis una buena localización, y sabéis que allí hay potencial, regreséis y regreséis, mañana acaba la tormenta, pasado la atardecer, al siguiente que hay luna llena, intentando exprimir y agotar todas esas posibilidades del lugar. De no ser así, vuestra foto se quedará bastante cerca de la normalidad. Son valores que vamos añadiendo. Luego, además, podemos intentar plasmar el paso del tiempo, las mareas, buscar un punto fijo, estar tres horas, que es media marea, y desde el punto más alto ver cómo va bajando, y plasmarlo en varias imágenes. Luego, para un audiovisual bien estupendo, para... Siempre es una buena idea. Las estaciones, buscar un punto fijo donde dejar la cámara y esperar a que se haga invierno. No con la cámara allí, pero colgamos una estaca, ponemos una piedra, tomamos referencias visuales. Véis, esta es la Cessna, suele ser de ala alta. La ventanilla, en cuanto la abres, el aire la sube arriba, te deja del hueco para fotografiar, pero hay una barra que te cruza por delante y la rueda que la tienes aquí abajo. Entonces, tienes, digamos, que un ángulo para un 20, 22, 24 milímetros y ahí tienes que hacer las fotos por ese hueco. Entonces, tienes que ver un poco por delante qué te va a venir y si estás a distancia correcta y si estás bastante en la vertical o no, según tus intenciones. Para las mareas, se suele dejar la cámara fija y empezar en marea alta. Así sabes que el agua, pues no vas a decir, uy, he calculado mal y me tengo que ir. No, pues empiezas con la marea alta y ya el agua va hacia abajo hasta la máxima. Para la fotografía nocturna, pues tenemos que plantearnos que luego va a venir el crepúsculo y que van a salir cosas que no vemos. A simple luz del día, un faro lejano no se ve. En la noche, la luz del faro se va a ver bastante. Entonces, hay que prever ese tipo de cosas. Sobre todo porque vamos a arruinar a lo mejor cinco horas de trabajo haciendo un timelapse o esas tomas secuenciales. Casi siempre lo que hago yo en estos casos es o bien me imprimo la foto previa. Si he hecho una ya en verano, pues voy a volver con nieve, me imprimo la foto y voy allí a buscar el punto de toma más o menos, con la focal más o menos, que casi siempre me la apunto, o bien me cargo la foto en JPG en la tarjeta. De forma que la visualizo, me encuadro viendo la foto anterior y es mucho más fácil que llegar allí sin haber premeditado la cosa. Esto es un libro que sacamos, sobre todo era de árboles, de árboles monumentales, árboles singulares. En la introducción de árboles y paisajes se utilizaron estas fotografías tomadas en la Fonroja en varios momentos del año. Campo de amapolas, cuando crece la cebada, cuando se labra en otoño y cuando cae la nieve en invierno. Bueno, pues en una publicación, esta secuencia de fotos siempre marca la diferencia. Cualquier editor que vea esto, pues las va a coger, o sea, las va a comprar y van en lotes. Van cuatro o seis, esto es más interesante. La creatividad, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos, que no es poco. Bueno, el temor de muchos paisajistas es encontrar la fórmula de que el paisaje salga bien. Este es el temor, es decir, lo que tú estás deseando y anhelando, resulta que hablas con un paisajista que lleva 20 años y su temor es haberlo encontrado y usarlo y usarlo y usarlo de forma que él mismo no se sorprende ya de sus fotos. Él ya sabe lo que va a hacer y eso le encorseta de tal manera que aquellos que tienen autoexigencia se sienten que se han estancado, que no avanzan. Bueno, imagino que llegar a la creatividad pues hay muchas maneras. Mi estimulación proviene del... Bueno, he encontrado mi forma que es ejercitarme. Ejercitarme significa que voy al campo sin presión. Ese día voy al campo a decir vamos a probar la cámara, vamos a hacer tonterías, vamos a hacer cosas que nunca he hecho antes. Eso es para mí ejercitarme. ¿Qué hago? No, precisamente eso. Cosas que nunca he hecho antes. Ni por concepto, ni por equipo. Y esa es la forma que... De probar ideas nuevas, de ver hasta dónde llega el equipo, si te permite hacer lo que tú habías pensado o no. O la idea que se te ha ocurrido no te deja hacer. Por ejemplo, quiero hacer hojas cayendo. Y tú te vas a hacer hojas cayendo y cuando haces la foto la hoja está movida, no está en el sitio, te cabreas y piensas. ¿Y qué haría yo? Pues hombre, si cojo un espejo muy grande y le pego tres hojas cayendo y lo pongo así y reflejo el cielo y le hago la foto al espejo, y ya está en donde yo quiero. Bueno, pues es otra forma, ¿no? Pues has encontrado algo. Es que quiero desvaler el paisaje y no me funciona. Pues bueno, pues experimentas con el flu, experimentas con vaselina, experimentas con aceites, experimentas con cristales, experimentas... Y al final, tu visión acaba apareciendo. Pues esta es una forma que a mí me vale. Esta y otra que es fotografiar con música. Te llevas unos cascos, vas oyendo música, música adecuada a lo que vas buscando. Bueno, pues es otra forma distinta de afrontar los problemas. Y es así como se avanza. Y sobre todo, con vuestras limitaciones. Ahora hago fotos que no haría antes. ¿Por qué? Pues porque he tenido un hallazgo casual. Si os acordáis de la última sesión, este tipo de fotos son hallazgos casuales. Estás haciendo un día reflejos en un río con velocidad de obturación muy lentas, sale algo diferente y empiezas a profundizar en ello. De forma que, como ya recomendaremos cuando hablemos de composición, crees un porfolio, crees una sensación transmitida a base de imágenes. No solo con una sola, con dos. No te pares ahí. Un descubrimiento debe ser agotado. Debes hacer un porfolio, una secuencia. Trabajarlo. Investigar autores innovadores que utilizan la multidisposición sobre un motivo moviendo la cámara y haciendo 20 fotos que se suman en una y aparece el motivo con un movimiento próximo al futurismo. autores que pueden ser anónimos o reconocidos pero que están siempre experimentando con el movimiento, con los conceptos de la composición. Luego, además, ver muchas fotos, acercarnos mucho a la estética de las cosas. La narrativa visual también la veremos en composición, lo que es una metáfora visual, lo que es la comparación, lo que es la sinécto, que todo esto que es narrativa visual es con lo que contamos imágenes. Debemos saberlo, debemos controlarlo muy bien. Luego, técnicas que estuvieron vigentes hace años, como el flu, pues podemos seguir aplicando el flu. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿No somos libres?